Tras la gran acogida mundial de la serie y su buen trabajo en ella, esta chica ha ganado muchos fanáticos y es que ha llamado mucho la atención por su gran papel en la serie élite. Esta joven está dando mucho de qué hablar gracias a su talento y su gran belleza, y su fama está creciendo como espuma y sus seguidores en Instagram también. Por eso hoy te quiero presentar las cosas que quizás no sabías de Esther Espósito. Nació el 26 de enero del 2000 y es considerada una de las mujeres más hermosas de España. Carla es uno de los personajes más importantes. Estas son las palabras que utiliza ella para referirse a su papel en élite. Es un papel que le ha marcado su vida. Empezó su formación desde los 11 años participando en cursos de moda. Tiene a Nicole Kidman como referencia. Por otro lado, compara el papel de Carla con el de Nicole Kidman en Big Little Lies, ya que su papel tiene puntos en común como la atracción por lo prohibido, inteligencia y fuerza. No le gusta estudiar. Dice que el sistema educativo no le importa la cultura y no te hablan de la actualidad. Indicó que estudiar la aburre y que ella tenía bien claro desde pequeña que quería ser actriz. No tan solo ha actuado en élite. Aparte de élite, también estuvo en el reparto de Vis a Vis, Estoy Vivo y Centro Médico, todos con un papel muy secundario. Viajó a Los Ángeles. A pesar de haber estado allí para perfeccionar su inglés durante dos meses, Esther confiesa que para ella no es su objetivo principal. Pasión por el baile. A esta chica sí que le encanta bailar. Recalca que ella hacía clases de baile, practicaba ballet, aunque años más tarde se pasó al hip hop. Así que para mantenerse en forma, baila porque el gym y las verduras no le gustan mucho. Maquillaje y el móvil. Está obsesionada con siempre tener un buen eyeliner y para ello practica mucho. También reconoce que está enganchada a su celular todo el día, tanto así que estudia los guiones desde el móvil. La han rechazado en algunos castings. Cuando trabaja, siempre le ponen pinta de súper clásica y se le hace muy raro porque indica que ella es todo lo contrario. Pero sí la han rechazado para dar vida a personajes de marginada por su aspecto y su forma de desenvolverse. Gracias a su éxito en élite, logró hacerse con el papel protagónico en la película Cuando los ángeles duermen. En el 2020 participará en la nueva serie Alguien tiene que morir, del creador de La casa de las flores. Tiene un tatuaje en la espalda en forma de media luna. Tuvo una relación con Álvaro Rico y actualmente hay rumores que está con Alejandro Spicer. Déjame saber cuál fue la curiosidad que más te gustó. Deja tu comentario aquí. Si te gustó este video, dale like, activa la campana de notificación y recuerda suscribirte a este canal. Te invito a que pases por mi página de Facebook. ¡Suscríbete al canal!